Es posible que al escuchar el término brujas oscuras, de inmediato te venga a la mente los magos y brujas oscuras de Harry Potter. Bueno, no. No tiene nada que ver. También es posible que confundas el término brujas oscuras con brujas que hacen magia negra, y bueno, tampoco son eso. Me gustaría saber si estas son las ideas que tenías y si hay alguna otra cosa que te viene a la mente cuando escuchas el término brujas oscuras. Deja tus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios. Yo soy Ivonella y hoy te voy a revelar el secreto. ¿Qué son las brujas oscuras y por qué se les llama así? El universo conocido, tal como lo percibe el colectivo consciente humano, es de una naturaleza dual. Esto no significa que todo tenga bueno o malo. El mal es un concepto monoteísta occidental. En la filosofía judeocristiana hay bien y hay mal. Uno está correcto y el otro está equivocado. Uno es malvado, uno es puro, no hay gris. Las cosas y los conceptos son una o son la otra. No hay nada de malo en ver el mundo de esta manera, pero no es la única forma de verlo y corresponde a una filosofía o religión particular. Un ejemplo de esta dualidad podría ser que un cielo despejado es la falta de nubes. La oscuridad es la falta de luz y el color negro es la falta de color. A pesar de ser una falta, ya es una cualidad. A menudo la falta de luz, oscuridad o la falta de color, el negro, se asocian con lo malo. Pero es como decir que la noche es mala. No lo es, es consecuencia lógica del día, es parte de las 24 horas que componen una vuelta a la Tierra sobre su eje, es parte de un todo. Quitando entonces los conceptos, en este caso limitantes de bien y mal, entenderemos que el mundo de los opuestos, una fuerza opuesta, no existe sin la otra. Sin oscuridad no puede haber luz y viceversa. Desde una perspectiva puramente científica, el frío no existe en lo absoluto. Solo describe la ausencia de calor. No hay necesidad de calificar estas cosas con moralidad. Simplemente son fuerzas de la naturaleza. El fuego es una fuerza de la naturaleza. Puede ser completamente devastador, destruyendo ciegamente cualquier cosa a su paso, pero también sostiene la vida, proporcionando calor, transformación, purificación y luz. O entonces, claro y oscuro no tienen más cualidades morales que mojado y seco. La dualidad de las energías se puede explicar fácilmente usando parábolas de objetos que encarnan la oscuridad y la luz. Empezaré con una parábola de un arma. Un arma en manos de un delincuente que retiene rehenes, que se utiliza para robar un banco o para quitarle la vida a un ser humano. Un arma no es un cuchillo que se puede usar para cocinar. Representa fácilmente una energía oscura, una energía destructora. Sin embargo, esta arma en manos de un protector es una energía oscura que puede ser útil. Podría ayudar a cancelar el daño causado por el delincuente. De la misma manera, todas las características oscuras del universo pueden revertirse para tener este poder. Otra parábola poderosa es la parábola de las drogas. Todas las drogas y los medicamentos tienen un propósito y ayudan a aliviar algún tipo de dolencia, pero pueden causar caos cuando se usan incorrectamente. Esta misma propiedad se puede aplicar a cualquier cosa que produzca placer. La comida, incluso el dinero en sí, pueden manifestar adicciones que destruyen la vida si no se controlan. Si imaginamos el universo o la divinidad como la culminación de todo lo que existe, vivo, muerto, inanimado, entonces incluso la muerte humana no es diferente a cambiarse los calcetines o a cortarse el cabello. Así es que al comprender el espíritu, la fuerza que te conduce es la misma ya sea positiva o negativa. Si una entidad sea Dios, ángel o simplemente coincidencia, solo puede verse como positiva o negativa desde tu perspectiva. Otra buena parábola es la del depredador. Imagina que eres un zorro de las nieves que se enfrenta a un invierno particularmente devastador. La comida ha escaseado y a medida que avanza el invierno necesitas cazar. Encuentras tu bendición, tu presa. La naturaleza está en equilibrio. Tú como zorro no eres malvado. El amor del universo te ha bendecido con la cena, pero la cena es un lindo conejito inocente. Por supuesto, por naturaleza, tú también eres inocente, impulsado por el instinto del hambre. Este conejito es la diferencia entre la supervivencia y la muerte por inanición. Para ti, el zorro, tu bendición y salvador es la condenación a los ojos del conejo. ¿Es la naturaleza entonces mala o simplemente se mantiene en equilibrio? La última parábola es el ejercicio físico. Muchas personas que gustan de hacer ejercicio mencionan lo agradable que les resulta el dolor de sobrepasar sus límites. De hecho, duele porque al hacer el ejercicio tan vigorosamente, estamos destruyendo el tejido muscular. Esto es lo que hace que tus músculos se reparen, haciéndose aún más fuertes y quemando el exceso de grasa. Este proceso tan doloroso hace que el cuerpo sea más saludable y fuerte. El mundo físico nos enseña cómo se comporta el mundo espiritual. Cómo es arriba, es abajo. Por lo que en este mismo sentido, las cosas que nos causan dolor mental y emocional también hacen que esas partes de nosotros vuelvan a crecer más fuertes. De esta forma, quienes han soportado tanto dolor, oscuridad, terminan siendo las más poderosas. La verdadera sabiduría proviene de la experiencia. Es un claro ejemplo de que lo que no te mata te hace más fuerte. Esta parábola final aclara lo que significa la bruja oscura para mí. Si bien hay brujas que adoran al diablo y hacen magia oscura principalmente y con la intención de hacer daño, esto no quiere decir que todas las brujas que honran la importancia de la oscuridad encarnen el mal. La bruja oscura honra el dolor y las dificultades tanto como la diversión y la tranquilidad. La bruja oscura puede ver a través de la dualidad de la naturaleza y comprender que esos momentos divertidos y tranquilos perderían significado sin los días oscuros. Podrías pensar que darle un dulce a un niño es positivo. ¿Cómo en el mundo podría ser eso malo? Hasta que la envoltura se junta con millones y contamina o cuando aparecen las caries. Entonces es muy negativo. Una bruja oscura comprende las fuerzas más oscuras y su propósito en el gran esquema del cosmos. La verdadera virtud es el equilibrio, no la luz ni la oscuridad. A la bruja oscura suele elegir este camino más oscuro porque es nictófila nata, naturalmente atraída por las cosas más oscuras. También puede ser sobreviviente de un trauma o sufrir depresión. Muchas cosas acercan el alma de una persona a la oscuridad y esto no siempre termina en negatividad, especialmente cuando sigue un camino con devoción. Una bruja oscura nota su crecimiento espiritual inmediatamente después de sus experiencias más traumáticas. Esto sucede porque al estar pasando por estas experiencias tan duras, algunos de nosotros estamos demasiado devastados por la vida como para conectarnos con el amor y la luz. No es que el amor y la luz no sean algo que valoremos, sino que la oscuridad ha estado cada vez más presente en nuestras vidas y nuestro camino espiritual está íntimamente conectado con ella. De la misma manera que los artistas canalizan su dolor en hermosas creaciones, una bruja oscura usa la oscuridad para edificarse y conectarse con el universo. Por lo general una bruja oscura está bien versada en la negatividad, tiene los mejores remedios de protección y entiende mejor cómo lidiar con las energías oscuras. Para las personas que practican la brujería no es que haya castigos y recompensas, sino consecuencias naturales. Todo lo que haces, mundano o mágico, pone en movimiento estas consecuencias naturales. Llegarán de una u otra forma, ninguna cantidad de oración, perdón o limpias y protecciones te ayudarán a escapar de ellas. No importa si oras, pides perdón, te haces una o mil limpias o si te proteges, si saltas de un edificio, te estrellarás contra el suelo. La famosa tercera ley de Newton dice elocuentemente, para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Y la segunda ley hermética dice que toda causa tiene un efecto. Estos son conceptos científicos y espirituales. Este podría ser un buen momento para señalar que todos los conceptos científicos son también espirituales. Y por ciencia me refiero a la ciencia real y dura que encuentras en cualquier libro de biología, física o química de la universidad. La magia no va en contra de las leyes naturales. Si hechizas a alguien, esencialmente te hechizas a ti mismo junto con él o con ella. A esto a veces se le llama efecto boomerang. Es por eso que la mayoría de la gente que decide practicar esta forma de ritual con extraordinaria precaución. Una persona sensata rara vez encuentra que las consecuencias merezcan la satisfacción de la venganza. Tendemos a pensar en nuestras vidas mágicas como algo separado de nuestras vidas mundanas. Pero en realidad todos los aspectos de la vida son espirituales y estos principios se aplican por igual. No tienes que hechizar o maldecir a alguien para experimentar graves consecuencias espirituales por desearle el mal. Si dices cosas desagradables sobre la exesposa de tu esposo, envías una energía negativa que volverá a ti. Por lo general este tipo de comportamiento dice más sobre ti que sobre la persona a la que estás calumniando. Por lo que esencialmente te estás calumniando a ti mismo o a ti misma. Justificar este comportamiento diciendo todo el mal que te ha hecho no te librará de las consecuencias espirituales. Más de lo que justificar un hechizo de venganza con una lógica similar te evitará las consecuencias de hechizar a alguien. Por supuesto la maldición no es la única forma de magia oscura o de sombras. Es simplemente el que encierra más tabú. Los siguientes tipos de hechizos también se incluyen en la categoría de magia negativa. Por negativo no nos referimos al concepto de malo o malvado. Negativo simplemente describe el repeler o alejar a alguien o algo en lugar de atraerlo. Por ejemplo, el exorcismo, hechizos para bajar de peso, desterrar la energía oscura, desterrar a una persona, hechizos de protección, detener los hechizos de chismes, rituales de limpieza. La adivinación también cae en esta categoría. A veces se hace referencia literalmente a esto como mirar en la oscuridad. Es lo que se hace por ejemplo al mirar un espejo negro de adivinación. No consideramos estas cosas como malas o malvadas. La mayoría pueden considerarse buenas. Pero eso no significa que no tengan consecuencias para bien o para mal. ¿Por qué la magia blanca no siempre es buena? Ahora hablemos de la magia blanca. ¿Y por qué no es más buena de lo que la magia oscura es mala? Quienes están fuera de la práctica a menudo asocian la magia blanca con el bien, la pureza y la luz. Nosotros como practicantes a menudo también somos culpables de esta simplificación excesiva. Al igual que ocurre con la magia oscura o negra, es una falacia colorear el concepto de magia blanca con la pluma de la moralidad. Quiero hacer especial énfasis en que con positiva no nos referimos a buena. La magia positiva se llama así porque la usamos para atraer hacia nosotros. Los imanes y las baterías no tienen un polo bueno y otro malo. Tienen un polo positivo y otro negativo. Sin embargo, antes de entrar en eso, veamos el tipo de hechizos que creemos que pertenecen a la categoría de magia blanca por ser magia positiva. Por ejemplo, hechizos curativos, bendiciones para bebés, ritos matrimoniales, hechizos de amor, hechizos de belleza y atracción. Muchos nuevos practicantes de la brujería moderna piensan que este tipo de hechizos son seguros, buenos e incluso angelicales. Pero aquellos con experiencia o sabiduría reconocen que no se trata de bondad y este tipo de hechizos están igualmente cargados de consecuencias desconocidas. Los hechizos de amor son famosos por tener consecuencias no deseadas, pero el practicante rara vez lanza uno con malicia. Por el contrario, el practicante a menudo los emprende en un intento desesperado por atraer o encauzar el amor no correspondido. De hecho, la fantasía de lanzar un hechizo de amor a menudo es lo que hace que la gente se acerque a la brujería. Las viejas y sabias manos del arte mágico suelen disuadirlos rápidamente a menos de que caigan en manos de un estafador. Y charlatán, mucho cuidado. Por supuesto que queremos ser amados por aquellos que nos atraen. No hay nada malo en esto. No es malvado o malo. Después de todo, la gente usa todo tipo de tácticas mundanas y artimañas para atraer un interés amoroso. No, maquillaje, falsa dulzura, fingir interés mutuo para parecer compatible. Ninguna de estas cosas es más oscura, por naturaleza, que lanzar un hechizo de amor. Es posible que deseemos desesperadamente que alguien se sienta atraído por nosotros. Pero esto cambiará radicalmente cuando la persona se vuelva controladora, posesiva, codependiente, etc. O peor aún, un psicópata acosador y lo hará víctima del embrujo. Cuando están enfrascados en la persecución, la mayoría de la gente no comprende que la persecución es realmente lo que impulsa su enamoramiento. Una vez que todo se acaba, todo lo demás también. Quiero dejar muy en claro, los hechizos de amor destinados a una persona en específico, los que pretenden controlar a la persona y doblegar su voluntad por su naturaleza dañina y abusiva, son considerados dentro de la magia negra. Magia oscura usada para dañar. Este cuento de ten cuidado con lo que deseas es casi folclor en la brujería. Pero a veces no se manifiesta de esa manera. Tal vez lanzas un hechizo de amor al intentar controlar el libre albedrío de otra persona, terminas en una relación con alguien que te está controlando. Y no es el único ejemplo de lo que llamamos magia blanca. Los hechizos de belleza a menudo cultivan la vanidad. Los ritos matrimoniales y las bendiciones para bebés son el elemento básico de cualquier oficiante pagano. Pero cualquier persona casada o padre sabe que el matrimonio y los bebés tienen graves consecuencias. Eso no significa que no debamos bendecir a los bebés, o realizar ceremonias de matrimonio, o que nunca queramos sentirnos hermosos o hermosas de una manera mágica. A veces todo vale la pena. A veces funciona de la mejor manera. Como la vida, todo está lleno de riesgos. A eso me gustaría señalar una vez más, que el comportamiento mágico no tiene consecuencias más graves que el comportamiento mundano. Todo lo que haces es esencialmente alguna forma de magia. Si vives la vida al servicio de los demás, tendrás el efecto mágico de atraer la felicidad y la buena voluntad de los demás. Si abusas de quienes te rodean, tomas sin retribuir y vives una vida que generalmente gira en torno a hacer que los demás se sientan miserables, tiene el efecto mágico de hacerte miserable. Por supuesto, la mayoría de la gente, siendo imperfecta, hace un poco de ambas cosas. En la vida debemos vivir nuestro día a día con una serie de acciones. Cosecharás lo que siembras, ya sea mágico o mundano. Incluso el no hacer nada tendrá sus consecuencias. El hecho de que cualquier cosa que hagas, desde levantarte de la cama por la mañana, hasta despedir a un empleado insubordinado, tenga consecuencias, no debe paralizar a una persona sana, haciéndole temer cualquier acción, y tampoco debe paralizar al practicante de la brujería. Lo que hace diferente de la gente común a una bruja, y más a una bruja oscura, es saber que hay consecuencias kármicas para todo lo que hagas, o dejes de hacer, y más aún es estar dispuesta a afrontarlas, y preparada en lo posible para recibirlas. Este ha sido el video de hoy. Si te gustó, me apoyaría mucho que le dieras like, y también que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita. Si te gusta el contenido que comparto, apóyame en Ko-fi, invítame a un café. Me será de mucha ayuda para seguir creando contenido útil. También me será de mucho apoyo que compartas este video en cualquiera de tus redes sociales. Espero ver aquí abajo en la caja de comentarios las respuestas a las preguntas que te hice al principio. Recuerda que en cuanto las vea, te doy like y te contesto. Muchas gracias por visitarme. Te espero aquí para la próxima. Yo soy Ivonella, y te deseo éxito en todo lo que hagas.